La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psíquico y social, afecta la forma en como pensamos, sentimos y actuamos cuando lidiamos en la vida. Tomando en cuenta esta definición, en la asociación de psicólogos de Pérez Celedón hablan de la importancia de cuidar la salud mental para estar bien consigo mismos. Lamentablemente hay estereotipos, hay estigmas acerca de lo que es la psicología, ¿verdad? Entonces, un ejemplo como tal, no es que eso es para los locos, entonces, dichos así muy frecuentes es lo que deterioran o degradan a veces la psicología. Muchas veces también, lamentablemente, ¿verdad? A veces por malas prácticas, por algunos colegas, algunas situaciones, por A o por B, que marginan nuestra profesión. Pero realmente la psicología como tal es una excelente herramienta. Nisla Morales, presidenta de la agrupación, dijo que muchas personas consideran que la salud mental es un asunto de personas locas, cuando en realidad no es así. Porque es una ciencia totalmente comprobada, es una ciencia que nos permite desarrollar habilidades, aprender técnicas para yo tener la mejor calidad de vida, salud mental, para procesar las diferentes circunstancias que se mueven en el ambiente, las diferentes problemáticas. Así vamos a evitar tantos suicidios, vamos a evitar tantas depresiones, crisis de ansiedad, crisis de pánico y los diferentes trastornos que a veces se llegan a desarrollar por causa de marginar o de evaluar la ciencia psicológica como tal. Las enfermedades mentales son condiciones graves que pueden afectar la manera de pensar, su humor y su comportamiento. De ahí que en la asociación esperan que muchas personas se acerquen a la atención psicológica. Nosotros como profesionales en psicología instamos a la comunidad de Pérez Celedón, al pueblo en sí, que se acerquen a nosotros los psicólogos, que se acerquen a la asociación. Si es por cuestión económica, nosotros tenemos ahí un protocolo donde podemos dar asistencia gratuita, podemos dar charla, podemos dar talleres a las escuelas, a las diferentes comunidades, pero lo importante es informar, es educar a la comunidad en sí. Precisamente en la asociación de psicólogos afirman que la población debe prestar mucha atención a su salud mental.